Un año en más, nos manifestamos en contra de la violencia de género. Sigue siendo una cuestión que está al orden del día. En el año en el que Movimiento Me Too destapó la violencia institucional y aceptada al más alto nivel... Muchas mujeres siguen teniendo miedo en su hogar, en la calle, en el trabajo. Tienen que medir sus palabras, su gesto y su ropa. Por eso, reclamamos nuestra libertad, nuestro sitio y la sociedad. No necesitamos ser protegidas, sino respetadas. Queremos ser acompañadas para mirar al futuro mano a mano, como iguales. Los chistes y los comentarios de mal gusto nos hieren a todas. Las actitudes machistas nos humillan a todas. Necesitamos gritar bien fuerte, basta ya. Somos iguales que vosotros. Ni vuestro sexo ni vuestra fuerza bruta os dan permiso para hacer con nosotras lo que no queramos. El miedo no es amor, nos debilita a todos.